Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que yo sangre y calme Al contarle mis plegarias Tardo en llegar y al final, al final Hay de confesar Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucear en silencio Tardo en llegar y al final, y al final Hay recompensa Tardo en llegar y al final, al final Hay recompensa Tardo en llegar y al final, y al final Hay recompensa En la zona de promesas 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 Toda enanno No está muyuyenda Tardo en la zona de promesas Gracias.